...a los jóvenes intérpretes... Cerca de 30 jóvenes músicos de entre 6 y 22 años... ...tocaron el piano en plena Plaza del Obispo el pasado sábado. Miles de personas se amontonaron alrededor del maravilloso piano de cola... ...que la Fundación Musical de Málaga situó en dicha plaza... ...con motivo de la noche en blanco. Cedido por la caja blanca, su presencia frente a la fachada de la catedral... ...ofrecía una estampa insólita y original. El acto dio comienzo con la actuación de Laura Lara... ...ganadora del Premio Fundación Musical de Málaga en su primera edición. Durante más de tres horas el piano de cola no dejó de sonar... ...en ocasiones tocado por estudiantes un tanto nerviosos... ...en otros casos por jóvenes aficionados... ...algún niño iniciándose en el mundo de la música... ...que quería demostrar sus dotes... ...e incluso jóvenes profesionales... ...que han querido aportar su gratuito de arena. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre... ...acompañado por su equipo de gobierno... ...fue atendido por el presidente de la Fundación Musical de Málaga... ...Manuel Sánchez Benedicto... ...y el resto de los patronos de la misma. Es la primera vez que la Fundación Musical... ...participa en la noche en blanco... ...y por el éxito cosechado... ...seguro que volverá en los próximos años.